Poro, agua y minería, la lucha sigue en la cuenca de la independencia. Hoy nuestro territorio necesita unidad, compromiso y victoria. Te invitamos a participar este sábado 29 de febrero de 12 a 2 pm en el Ágora de la Alameda, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Invitados, Dr. Marcos Adrián Ortega, investigador del Centro de Geosciencias de la UNAM Campus Juriquilla, especialista en contaminantes en el agua subterránea. E Isidro Teller Ramírez, investigador de la UNAM, especialista sobre la expansión territorial de la minería en México. Basta de saqueo, luchemos juntos para liberarlo de la depredación. No más producción de hortalizas para el extranjero. No más perforaciones de pozos para la agroindustria. No más enfermedades para nuestros pueblos. No más proyectos extractivistas. Queremos vida, no muerte. Sigue el hashtag No a la minería en la cuenca de la independencia. Síguenos en la página de Facebook, Colectivo Guardianes Cuenca de la Independencia. Una sociedad informada es una sociedad empoderada. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando.